Silencio Silencio Y soy 3 Chaza como usted Silencio 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 Aprovecho para retirar la basura un poquito Uno piensa que cuando tiras la basura De alguna manera te estás deshaciendo de tus De tus culpas, de tus responsabilidades De tus Conjulcaciones, de tus atropellos Pero no es así Arrastras todo Todo se va contigo Tengo las llaves Acá están, vamos Vamos que les cuente un poquito Todo este lío de lo que está aconteciendo con la humanidad en este momento Yo he preferido guardar silencio todo este tiempo, ¿ok? Todo este tiempo yo he... Ustedes han visto, no he tocado el tema Lo he tocado de soslayo Lo toqué al comienzo Nadie me hizo caso Lo toqué 4, 5, 6, 7 años atrás Nadie me hizo caso Les hablé, les dije lo que iba a suceder Rascada de huevos Y está bien, loco En esta vida, men Te tienes que preocupar por tus cosas, ¿ok? Nadie va a hacer nada por ti Nadie va a hacer nada por ti Y de eso te enteras cuando sales de... De un trabajo El teléfono Da cuenta De que Es Lo que significabas Significas O vas a significar para una persona Ahí en el teléfono tienes todas las respuestas, ¿ok? Te vas a acordar de mí Pero yo he mantenido silencio todo este tiempo No he querido hablar al respecto de lo que está pasando en la humanidad, ¿ok? Esto agota, loco Vamos a darles una vueltita por la humanidad, ¿ok? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que nos conviene? Porque ya a estas alturas Tenemos que empezar a pensar en qué cosa es lo que nos conviene Qué cosa es lo que nos favorece, ¿ok? Lamentablemente, llegado un momento en medio de la reyerta, ¿ok? De esta animosidad, de esta poca disposición para dialogar, para llegar a un acuerdo De esto Putin no va a desistir De ganar esta guerra Independientemente de que tome o no tome Ucrania No va a desistir Él quiere ganar sí o sí Mientras tenga el apoyo de Del gobierno No es el comité, ¿no? De la cúpula rusa De la Federación Rusa Él va a insistir en esta guerra inútil Que lo único que va a hacer finalmente es engrandecer a Ucrania, ¿ok? Ese va a ser el desenlace A más que suceda lo que vamos a hablar en unos minutitos, ¿ok? Por otro lado está el tema del Estado de Israel ¿Qué está haciendo? Locuras para... Zafar del odio... Musulmán, ¿ok? Esta gente tiene una consigna que está escrita en... En el Corán Aniquilar al enemigo Y de ahí vas directo al paraíso, ¿ok? Cuando tú sigues una consigna religiosa Estás siguiendo una consigna que tiene que ver con tu ADM ¿Ok? De modo que los musulmanes no van a desistir de liquidar al Estado de Israel Eso no va a suceder, ¿ok? Entonces llega un momento, llega un momento en el que tienes que empezar a pensar en ti Les dije Tú no le importas a nadie, loco Tú no le importas a nadie Ven como habla este moreno, por ejemplo Este moreno está en su mundo en este momento En su mundo, tú eres intrascendente, ¿ok? Cuando habla, habla con esa locuacidad Con esa elocuencia, con ese volumen Ustedes acaban de escuchar el crescendo de su voz, ¿no? Porque en realidad está pensando en lo suyo Como lo estás haciendo tú, como lo estoy haciendo yo Cuando yo termine este video Lo más probable es que piense en mis necesidades Ahora van a entender por qué les estoy hablando de estas cosas En mis necesidades Tienes que rendir una materia en Buenos Aires Tienes que presentar un trabajo en... En el DF ¿Qué andas haciendo? Tienes que cocinar toda la noche en Medellín, Colombia En un restaurante, te han contratado para el turno de la noche, loco Porque empiezan a distribuir a las 4 o 5 de la madrugada Estás pensando en tus cosas, men Estás pensando en tus cosas Cada uno está pensando en lo suyo Nadie tiene tiempo de pensar en terceras personas ¿Ok? Excepto grandes almitas que piensan en terceras personas Son muy pocos, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a remitirnos a dos eventos que para mí son trascendentes La invasión de Manchuria Y ustedes van a ver por qué se las menciono En 1931, de Japón hacia los chinos La doctrina Monroe James Monroe En 1823 En 1823 Son muy importantes porque definen Definen La actitud Que no solamente tiene que tener Estados Unidos en este momento Sino Canadá, Estados Unidos México Centroamérica Colombia, Venezuela Ecuador, Perú, Chile, la Argentina Nosotros tenemos que empezar a pensar en nosotros mismos, ¿ok? En nuestras necesidades En qué es lo que nos conviene De todo este mejunje que está aconteciendo a nivel mundial, ¿ok? Esto no se va a resolver fácilmente Y Estados Unidos tiene un problema Muy serio, porque tiene que tomar La decisión de Pilatos Los americanos le tienen que lavar las manos Esa es mi opinión, ¿ok? ¿Por qué les hablé de la doctrina Monroe? En algún momento En esta doctrina Lo que se postuló Es que Europa Y se consignaba solamente a Europa Llámese, cuando se hablaba de Europa se hablaba de los países conquistadores Llámese Holanda Llámese Portugal Llámese Bélgica México No conquistó mucho, pero algo conquistó Llámese Francia Llámese Reino Unido Llámese... Creo que ya mencioné Portugal Y España, por supuesto, ¿no? Se trataba de... Esta doctrina fue... Formulada para que Estados Unidos se protegiera de estas invasiones europeas ¿Ok? En aquel momento funcionó Esto fue un poco el preludio de lo que vendría después De alguna manera los europeos ya no conquistaron más territorio Más bien se pensaron a desprender Esta doctrina Esta doctrina aparece luego cuando se empezaban a dar O se habían empezado a dar Las independencias de las Américas Llámese de Portugal Llámese de... Llámese de... De España De la misma Francia Y del Reino Unido ¿Ok? El Reino Unido se desprendieron en... En el siglo XVIII en realidad Ahora bien ¿Qué es lo trascendente de todo esto? Esta es una zona muy paquete, loco Este es el Prime... El Prime One Truck El restaurante de la puta madre Acá el cubierto, men El cubierto Dispara desde los 95... Con eso no haces nada acá, men 125, 135 dólares Ahí también... Anyway... Silencio otra vez, loco Silencio porque es muy triste Todo lo que está pasando Y es muy triste lo que les tengo que decir Que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Mira aquí hay una lucecita muy... Muy loca Vamos a tomarla un ratito acá Está bonita Les decía... Que esta doctrina... Previno a Estados Unidos y a las Américas De más invasión europea En aquel entonces nos focalizábamos en Europa En la invasión europea En términos de conquista, ¿ok? Conquista Y Estados Unidos se protegía De... De que Europa siguiera tomando territorio De las tres Américas Que Estados Unidos prefería custodiar No se olviden... A principios del siglo XX Estados Unidos construiría el canal de Panamá Vamos a darnos una vueltita por ahí Porque no despegamos por ahí Vamos a despegar por ahí Palamá tiene dos océanos Costa Rica tiene dos océanos Colombia tiene dos océanos Colombia todavía está en Sudamérica Si subimos un poquito Nos vamos a encontrar con... Nicaragua Que también tiene dos océanos Del lado... Cosa curiosa Del lado de la costa del Atlántico Ahí casi... Encumbrándose en el Golfo de México En el Caribe Está Corn Islands Es una isla nicaragüense De origen... Afro nicaragüense Donde se habla... Se habla en el idioma inglés Cosa muy loca Después tienen ustedes El Estrecho de Fonseca Del lado del Pacífico Que más que todo está entre Honduras Y El Salvador Aquí han habido varios pleitos Vamos a comenzar por el lado de Centroamérica Y vamos a empezar a trepar A ver si hacemos este circuito Y yo les voy a decir por qué lo estoy haciendo Vamos a quedarnos ahí Y vamos a regresar en un momentito Volvamos a la Doctrina Monroe Y volvamos a la conquista de... A la invasión de Manchuria 1931 La invasión de Manchuria Se da entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial Aparece el de los bigotitos El año 33 Dos años después de la invasión de Manchuria Por el ejército japonés El de los bigotitos Sería nombrado calciller de la SS Alemana, ¿ok? Apunten ese dato porque es muy importante Previamente Un año antes El ejército japonés había cometido El Imperio japonés La torpeza de invadir Shanghai también Y esto generó ya una situación Muy incómoda en Europa Porque era una suerte del preludio Lo que vendría después Después vendría la Segunda Guerra Mundial ¿Ok? Movilizaciones de tropas alemanas E ingresarían a Polonia Cosa curiosa de donde viene parte de mi familia De Varsovia Pero del lado Molle Pero del lado Molle E ingresarían tropas alemanas De donde también viene parte de mi familia Luteranos De Hamburgo Del lado Molle Ay tiene una cola chica Con los dos Esta cola chica chica No la pude filmar porque estaba con el novio Entonces, organicémonos otra vez Comencé con un silencio Miren este Lamborghini Lindo que está, men Miren este meche también que está bien bonito, macho Carajo Buenas máquinas, men, eh Otro meche Carajo, qué buenas máquinas Otro meche por acá, uno chiquitito, miren Anyway Qué es lo que sucede, loco Nos tenemos que retirar, ok Cuando Biden se retira Miren este blanquito, eh, descapotable Este es un BMW Está bien loco, y este Audi Este Audi está medio Mickey Mouse Se lo regalo Al que me lo pida, loco Qué tipo de Audi es Yo no conozco esta máquina, ok No me gusta ¿Qué dice ahí? Un R93 F93, qué dirán, no me importa No me gusta esa marca Ahora bien Cuando Biden se retira En 2021, 2022, corríjame si estoy equivocado 2020, no, 21, 22 20 por ahí Fue una buena decisión cuando El ejército americano se retira de Afganistán, ok Había que empezar a retirarse Y a descargar responsabilidades, ok Estados Unidos no puede ser el guardián Del universo Tú me estás escuchando ¿Dónde me estás escuchando, loco? Me estás escuchando que En Sao Paulo, Brasil En Rosario En la Argentina En la Serena, Chile ¿Dónde me estás escuchando, men? En Iquitos, Perú ¿Dónde me estás escuchando? En el Paraguay Hablas guaraní Hablas castellano ¿Qué cosa es lo que hablas, men? Pero me estás escuchando ¿Me entiendes? Siempre te has dedicado A acusar a los americanos De ser transgresores De ser invasores Hoy por hoy Te das cuenta Que todas las cosas Que yo les decía a ustedes Hace 6, 7 años Cuando yo les decía Que era lo que se venía Tenía razón Cuando yo les hablaba De estas cosas Nadie me hacía caso Bien, no les de eso, loco Habla de fútbol Miguel, no les de eso Habla de venta de automóviles Yo les decía Esto es lo que se viene Esto es lo que va a pasar Hay que estar preparados Hoy por hoy La decisión que toma Biden El 2021, 2022, 2020 No me acuerdo cuando fue De retirarnos de Afganistán Digo retirarnos Porque yo soy American citizen Yo soy ciudadano americano Este es mi país también Y lo quiero mucho Yo quiero mucho Los Estados Unidos De Norteamérica Yo estudié acá Hice freshman Hice senior Freshman en Chicago Senior en LA Este es mi país también Pero en fútbol En esas cosas Estoy con la selección peruana Obviamente, ¿no? Mi país de origen Fue una buena decisión Ah, este es el Apollí Me encanta este edificio Loco Es de la puta madre Me encanta este edificio Tiene una piletita ahí Esa fue una buena decisión Esa fue una muy buena decisión Porque nosotros no podemos Seguir custodiando El planeta Tierra Loco Porque nadie te lo agradece Men Nadie te lo agradece A nadie le interesa Lo que hagas por terceras personas Ustedes que tanto le echaban la culpa A W. Bush A Obama A Donald Trump Hoy por hoy Se dan cuenta Loco Que Miren lo que es esta piletita Miren que bonito Men Vamos un notito a la costa Hoy por hoy Se dan cuenta Que sin los gringos Estás muerto Men Estás muerto Porque ya verás Que estos árabes Que se quieren comer Que se quieren comer Y algunos fungen de socios De aliados De los israelitas No son aliados Loco Ni Jordania Es aliado Del Estado de Israel Ni Arabia Saudita Ni Pakistán Ninguno de estos países Es aliado Del Estado de Israel Ahora Si tú me dices La India Es diferente La India Yo te digo Si Si puede ser aliado De Pakistán Del Estado de Israel Porque tiene De Pakistán Estás loco Se odia Porque tiene Un serio problema Por la China En la línea De actual control Ya han tenido Varias guerras Varios conflictos Y todo esto Se va a poner peor Entonces Cuando nosotros Nos retiramos Mierda De Afganistán Se tomó una buena decisión Había que salir Loco Porque nadie Te lo va a agradecer Nadie Te lo va a agradecer Y escuchen Porque comencé Con esa parcimonia En silencio En silencio Y por qué He ido muy Trabadito Porque los quiero Llevar a este punto Loco Nos tenemos Que tomar el palo Men Es hora De decir Basta Se acabó Esta mierda Jodanse Se quieren matar Mátense No nos conviene Puta madre Hay mucha guita En esta ciudad Miren Esa ambulancia Debe costar Tiene una cifra Ok Esa ambulancia Debe costar Fácil Unos 3 millones De dólares 3.5 millones De dólares Menos No cuesta Eso que está En el fondo Es Fisher Island Puta Ahí vive gente Podrida En dinero Brother Podrida En dinero Anyway Vamos por acá Y fue una buena decisión Porque en realidad Nadie te lo va a agradecer Hoy te das cuenta Porque hoy Estás cuidando Tu chachito ¿No? Hoy agarra Puta madre Si esto revienta ¿Qué hago? ¿Dónde meto Mis autitos? ¿No? Tendré suficiente Cochera Mi cochera Los protegerá De una bomba nuclear Hoy están pensando En estas cosas Cuando yo les hablaba De estas cosas A ustedes Hace 6, 7 años La gente se cagaba De la risa Brother Bien No les de esas cosas Ven Mira lo que está pasando Ven Mira lo que está pasando Mira lo que está pasando Y entonces ¿Por qué vuelvo A la retirada De Afganistán? Porque nos tenemos Que retirar Que se maten La decisión Que tiene que tomar Estados Unidos Es irse Retirando Poquito a poquito De la OTAN Se me parte el corazón Tener que decirlo ¿Ok? Se me parte el corazón Pero no nos queda otra Ven Tenemos que pensar En nosotros Tenemos que pensar En nosotros Se ve el agua Loco Ahí está Ese es El puerto De la ciudad De Miami Loco Ese es el puerto Y ese es Fisher Island De la puta madre Vamos a quedar Medio mojadito Por acá Mejor me retiro Tenemos que empezar A retirarnos Ven ¿Por qué les digo? Ah, qué bonito, ¿no? Me celebraste Ser quinceañera A tu hijita ¿No? Te han promovido En el trabajo Te va bien Estás haciendo carrera Estás disfrutando De tu familia Tu país Posiblemente Clasifique Al Al mundial Del 2026 El mío No creo Lo dudo Al paso que vamos Ven La hecatombe De Reynoso Es irreparable Irreparable No hay fosati Que nos salve, brother Irreparable Un milagro Toquemos madera Y crucemos los dedos Y de rodillas Pedirle al señor Que nos meta Al gobierno De la policía Si llegamos Porque esto se está Terminando Ahora bien ¿Qué les hablé? Les hablé De la doctrina Mongolia Les hablé De la invasión De Manchuria Les hablé De la retirada De Afganistán Los he ido Llevando por ahí Para llegar A este punto Estados Unidos Tiene que tomar La decisión De hacerse A un lado Poco a poco Si hay que proveer De armas Proveemos de armas No hay ningún problema Pero Estados Unidos Se tiene que hacer Un lado ¿Ok? Cuando Estados Unidos Se haga A un lado Tú que estás En Brasil Tú que estás En Argentina Tú que estás En Chile Tú que estás En Colombia Tú que estás En México Tú que estás En Canadá Y hablas castellano Y me estás Escuchando Vas a entender Por qué te lo estoy Diciendo Sí, yo sé Tú me dirás Pero Miguel Tenemos muchos Aliados Miren nada más En el South China Tenemos a Japón Que es aliado nuestro A pesar de lo de Pearl Harbor Es aliado nuestro Tenemos a Australia Un poquito más abajo Pero Australia Por su ubicación Estratégica Está bastante bien Custodiada ¿Ok? Crecelanda también Papúa, Nueva Guinea Corea también Fanatu también Todos Nueva Caledonia Todas esas Olas está bastante Bien custodiada ¿Ok? Ahí no hay ningún problema De última Los australianos Se toman un buque Y se meten en la Antártida Y se acabó esta mierda De última Si llegamos a esa situación Bueno, ya Zafan por ahí Es una broma Por supuesto No lo tomen en serio Tenemos problemas por ahí Pero en el South China No terminan los problemas Si te metes un poquito más A pocos kilómetros De la costa china Está Taiwán Otro aliado americano Ni hablar De Corea del Sur Otro aliado americano Porque ustedes me pueden decir Sí Miguel Pero también tenemos a Tailandia Tenemos a Singapur Tenemos toda esta zona De la Polinesia Porque si hablamos de Indonesia Y Singapur Mucho cuidado Son países musulmanes ¿Ok? Sin embargo Todavía tienen ciertas alianzas Con Estados Unidos Si hablamos de las Filipinas Estamos hablando de un país católico Que tiene muy buenas alianzas Con Estados Unidos ¿Ok? Independientemente De lo que pasó A finales del siglo XIX Comienzos del siglo XX Eventos que también Fueron trasladados a Cuba Justo en ese preciso momento ¿Ok? Ah Errores que alguna vez Cometió Estados Unidos Pero El tiempo cura las heridas ¿Ok? Entonces Tenemos aliados De toda esta zona ¿Qué hacemos con estos aliados? Les he mencionado Aliados muy grosos Japón es un aliado muy grosso Corea del Sur Es un aliado grosísimo Volvidense a Australia Mirce, Mirce, Mirce No nos tomemos en cuenta Por este momento ¿Ok? Son irrelevantes en este momento Porque están bastante bien custodiados Están protegidos ¿Ok? La naturaleza los protege Ahora bien ¿Qué otro problema tenemos? Si nos metemos un poquito más Hacia la izquierda Bueno Arriba Arriba tenemos problemas Tenemos problemas porque Cualquier cosa que suceda ¿Ok? Cualquier cosa que suceda ¿Por qué les digo Que Estados Unidos Tiene que hacer un lado? Porque Es mejor Escuchen lo que voy a decir Es muy feo Es triste lo que voy a decir Pero es lo mejor Es lo que más nos conviene a nosotros Comencé diciéndoles A ti no te interesa nada Ni nadie Todo lo que te interesa Es tu familia Y está bien La vida es así ¿Ok? En este momento Tenemos que pensar en nosotros En qué nos interesa a nosotros Tenemos que hacer un lado ¿Por qué? Porque cualquier cosa que suceda Entre Corea del Norte Corea del Sur Entre el Estado de Israel Todos estos países musulmanes Que nos rodean Ustedes me dirán Sí Miguel Pero en Palestina También hay cristianos Sí Miguel Pero en Líbano También hay comunidades cristianas Sí Miguel Pero en Egipto También hay comunidades cristianas ¿Ok? Hay comunidades cristianas La iglesia no está en Egipto ¿Ok? Es una de las más activas Si no la más antigua Siguen siendo enemigos Sí Miguel Pero Jordania Es un reino Muy cercano A Occidente Sobre todo Con muy buenas alianzas Diplomáticas Con Estados Unidos Sí Sí loco Pero finalmente son musulmanes Van a estar del lado De todos estos hijos de puta Yemen Siria Irán Esta gente no va a desistir Loco Esta gente no va a desistir Cuando yo les hablo Del Imperio Persa ¿Quiénes creen ustedes Que es el Imperio Persa? Irán Ahí comienza la civilización Loco Estamos hablando Ya ahí está la zona Del Tigris Del Éufrates Ahí comenzó la civilización Y ahí se puede dar un poco El inicio El fin del mundo El fin del mundo Sería en Mejido Yo no soy Yo no soy No conozco mucho Escatología Pero entiendo un poquito Hay que meterse al libro de Daniel Al Apocalipsis Ese es otro tema Entonces ¿Qué es lo que sucede? Cuando reviente todo esto Y acontezca la primera transgresión Van a comenzar los bombazos Los bombazos te liquidan Una ciudad Loco En 4 o 5 minutos Cuando yo les hablo Y les digo Que somos 8.1 billones De habitantes Apenas caiga una bomba nuclear Entre Corea del Norte Y Corea del Sur Loco Estamos hablando De un bombazo Puede desaparecer Las dos terceras Partes de la población Y ustedes me dirán Sí, pero queda una tercera parte Pero quedan todos destruidos Loco Sin brazos Sin piernas Anémicos ¿Qué haces con esa gente? Men No te sirven ya para nada No sirven para un ejército Ya a esa gente Lo único que les queda Es que les des una píldora Y se despidan Loco Ya, acá tienes un Ah, me olvidé esta píldorita Que te la tomas Y Cianuro Acá tienes tu pepita de cianuro Loco Nos vemos en el más allá Porque claro No lo vas a dejar Se los digo yo Que paro en hospitales Men Por la vida que me toca vivir Y entonces Si revienta Si revienta Una guerra nuclear Nosotros estamos en América Loco Estamos en América Nos tenemos que hacer un lado Ya no podemos seguir pensando En custodiar estos países aliados Tenemos que empezar a retirarnos De la OTAN Poquito a poquito Es lo que están haciendo Algunos países De manera solapada De manera solapada Lo están haciendo Todos estos países Que no tienen un perfil frontal Se están retirando De manera solapada Lo que pasa Que están ahí Intrincados En la madeja europea Ahora bien En Europa Tenemos aliados estratégicos También Tenemos a Polonia ¿Cómo hacemos con Polonia? Si revienta Una guerra nuclear En esa zona ¿Cómo hacemos con Ucrania? ¿Cómo hacemos con Ucrania? ¿Cómo hacemos con Ucrania? Loco Son aliados estratégicos Nuestros ¿Cómo hacemos con Ucrania? ¿Cómo hacemos con Polonia? ¿Cómo hacemos con toda esta gente? No nos queda otra Tenemos que hacer un lado ¿Por qué? Porque tenemos que defender Lo nuestro Que se maten entre ellos Ya no nos queda otra Llega un momento Que tú dices Puta madre No nos podemos meter En este lío El ejército americano Es muy grande Nosotros tenemos Nos podemos autoabastecer ¿Ok? Miren Entre México Venezuela Bueno Venezuela también es un lío De la puta madre Porque está del otro lado ¿Ok? Entre Ecuador México Estados Unidos Y Canadá Tenemos suficiente petróleo Para las tres Américas Entre los granos de Canadá Estados Unidos México Y la Argentina Y una fracción de Brasil Tenemos suficiente elementos Para todas las tres Américas ¿Ok? Nosotros tenemos que posicionarnos Como el bastión De huida de esta gente Que se maten entre ellos En negociaciones En la vida de los negocios En la vida En el universo de las ventas Llega un momento En que ya lo hiciste todo No puedo hacer más Loco He tratado de resolver Miren a Macron Se ha paseado por todos lados Nadie lo escucha Llega un momento En que agarras y dices Loco Te quieres matar Métete un plomazo ¿Qué voy a hacer? Ven No puedo hacer nada Me tengo que sacar yo Loco Tenemos que posicionarnos Como el reducto De huida Como la esperanza Como una suerte De Nueva Edén De Nueva Jerusalén No nos queda otra Ven Tenemos que hacernos un lado ¿Ok? Tenemos un territorio De la puta madre América es Un continente brillante Nos sobra Nos sobra Ahora ¿Cuál es el problema? Vamos a Vamos a volver a A Centroamérica ¿Ok? Comenzamos por Panamá Donde Se construyó el canal A comienzos del siglo XX Americanos Costa Rica Tenemos después Todo esto se desprendió Desde la punta Colombia Que tiene dos océanos También Y de ahí arrancamos Con Nicaragua Y de ahí viene Honduras Pero viene un estrecho Muy interesante Que generó una guerra Porque fue parte Del pleito Entre Honduras Y El Salvador Del lado del océano Pacífico ¿Ok? Pero si subimos Un poquito más Nos vamos a encontrar Con la fracción De Guatemala Y después viene México Ahora Cuando hablamos de México Estamos hablando Toda esta zona Toda esta zona Toda esta zona Es muy rica Le tenemos que sacar Provecho Toda esta zona Tiene que ser observada Por los asiáticos Por los europeos Por los Middle Eastern La gente del Medio Oriente Como una locación De huida Nosotros tenemos que ser Este espacio A donde esta gente Finalmente aterrice Que se maten Entre ellos Brother Nosotros recogemos Lo que son ¿Qué se va a hacer macho? Te quieres matar Métete un plomazo Jódete Jódete Eso es lo que quieres Jódete Revientate el cerebro El problema es que Claro Nos tenemos que empezar A retirar Ahora ¿Qué es lo que sucede? Cuando llegas A Estados Unidos Pegas más o menos La zona de Baja California México Y vas subiendo Un poquito más Pasas San Diego Subes Trepas Pasas el puerto De San Pedro Los Ángeles Pasas San Francisco Pasas todo Lo que vendría a ser El litoral pacífico De Canadá Del otro lado Hacia la izquierda Ya adentrándote En el pacífico Te vas a encontrar Con Hawái Te vas a encontrar Con las islas Samoa ¿Ok? Pero arriba Está la Unión Soviética ¿Ok? Porque arriba De Canadá También está Alaska Que sigue siendo Territorio De las Tres Américas ¿Ok? El problema Es que De la vereda De enfrente De Alaska ¿Quién creen Ustedes Que está Está Bueno Ahí está El famoso Estrecho De Bering Que tanto Nos enseñaron En la escuela primaria ¿Ok? Está Rusia Está la Federación Rusa ¿Ok? Y hay este problema Que a Rusia No la tenemos Tan lejos En realidad Y si te metes Un poquito más adentro Te vas a encontrar Con la China Estos países Estos países Estos países Tienen que empezar A pensar Que están a punto De cagarla Del todo Entonces A nosotros No nos queda Otro Otra Perdón Que Decir Bueno Está bien Si quieren matar Mátense Mátense Rápido ¿Ok? Nosotros No se preocupen Vamos y recogemos Los muertitos Y ya Los acomodamos Los enterramos Y vemos Como le damos Una manita ¿Ok? Es decir Esta vez No tiene que ser Una suerte De Plan Marshall Como pasó En la Segunda Guerra Mundial Donde sí hubo Participación americana Nos tenemos que hacer Un lado Brother Te quieres matar Mátate Mátate Eso es lo que quieres Mátate Brother El problema es que Si acontece Una guerra nuclear De ese lado Del hemisferio Lamentablemente Europa Paga las consecuencias ¿Ok? Hasta Portugal Paga las consecuencias Portugal España No se salvan Ni las Islas Canarias Ni Mallorca Ni nada Todos estos ojos Todos esos revientan Ahora Si nos damos Una vueltita Nos encontramos Que una vez Que tú sales De la Polinesia Una vez Que tú sales No, no de la Polinesia Sino de toda esta zona Del South China Sea Si te tiras Un poquito más Para la izquierda Te vas a encontrar Con la India En la India Tú tienes arriba Tienes a Bangladesh Del otro lado Tienes a Pakistán Disculpen Quiero corregir Un error Un graso error Que cometí Bangladesh No tiene la población Del Perú De la Argentina De Venezuela Bangladesh Tiene como 170 millones De habitantes Es un país Del tamaño De nosotros Más o menos Pero Pero no Tiene una población Monstruosa ¿Ok? En lo que sí Estuve bien Fue en la población De Pakistán Eso No dije correctamente Pero Ahí me equivoqué Les pido disculpas ¿Ok? Realmente Me sorprendí Cuando vi la población Quedé sorprendido Todos estos Son musulmanos ¿Ok? Ok Hasta ahí Estamos de acuerdo Si tú te pegas Una vueltita Por ese lado Vas a encontrar El problema Entre la India Y la China En la línea De la línea De la línea De la línea Y del otro lado Ese es del lado derecho Del lado este Noreste Pero Del lado del noroeste Este problema Con Pakistán En el estrecho De Kashemira ¿Ok? Y ese es un lío De la puta madre Que ustedes No se pueden imaginar Que riñe Con lo religioso También Riñe Con lo religioso También Ojito Ojito Con lo que te estoy diciendo ¿Ok? Se me hizo una corrección Una corrección Muy válida Por supuesto Obviamente La religión En la India Es la religión hindú Adora muchísimo dioses Adora A los Y las adoran A la Mugaracha Al elefante Las ratas Son politeístas ¿Ok? Es Es una religión Y también está La religión budista Cristiano Jusbales Anyway Cuando uno habla Mucho Se mete muchos errores Este Y hay ciertos Ciertos datos Que a veces Se me pasan La vez pasada Dije En el video anterior Dije que Que Saúl Perseguía a los judíos No Saúl perseguía Al Saúl perseguía A los cristianos ¿Ok? A los judíos Que se habían convertido Al cristianismo Que sí Eran judíos Sí Pero eran los que se habían convertido ¿Ok? Así que Mi observación fue equivocada Me faltó precisión En realidad Pero uno habla tanto A veces Que te terminas equivocando ¿Ok? Me digo ahí Ahora bien Entonces Estamos del lado De la India Para que tú salgas Del lado de la India ¿Ok? Vas a salir por el mar Índico Y te vas a encontrar Con África ¿Ok? Te vas a encontrar Con África África es un reducto Interesante Porque Tiene las mismas Características De locación de escape Que las tres Américas Sin embargo África presenta un problema Que no presentan Las tres Américas Mierda Empezó a llover Y es que Tiene un gran Contingente De musulmanes ¿Ok? Entonces Eso hace que África No sea No sea Mierda Empezó a llover Tiene un gran